Me voy ahora al otro frente, al Frente Cívico Nacional, es decir, ya escuchábamos el contexto de Morena con Iván Melgar y le hacía el resumen de lo que sucedió en Morena, pero también hubo algo importante e interesante por parte del Frente Cívico Nacional y está Fernando Belauzaram, miembro de este importante órgano, para que nos comentes de esta propuesta para llevar a cabo elecciones primarias y abiertas para seleccionar al candidato o candidata presidencial en agosto sería. ¿Cómo va a operar esto, Fernando? Qué gusto saludarte, estimado. Bienvenido. Buenos días. El gusto es mío, Luis Alberto. Encantado. Pues sí, la verdad es que desde que se fundó el Frente Cívico Nacional nos hemos planteado la unidad de toda la oposición con el mejor candidato o candidata posible. Y para que tengamos ese mejor candidato o candidata posible, es necesario hacer un proceso democrático que nos distinga, pues del dedazo simulado que se está haciendo en Morena, en donde ni siquiera las corcholatas van a poder debatir o van a poder acudir a medios críticos o independientes, ¿no? Está súper controlado. Las líneas se las impuso el presidente en aquella cena que hicieron y que, bueno, conocimos luego las condiciones y simplemente lo que hizo el Consejo Nacional de Morena simplemente fue formalizarlo. Lo que tenemos que hacer en la oposición es ponernos las pilas y apostar por los ciudadanos. Por eso es que en el Frente Cívico estamos trabajando para esto y obviamente estamos abiertos para que lleguemos a un acuerdo con los partidos para tener un proceso lo más democrático, abierto y de tal manera que tenga legitimidad democrática y social la candidata o candidato que encabece a la oposición en 2024. ¿Cómo sería, Fernando? Platíquenos del proceso, porque si es entonces... Mira, obviamente depende también de lo que podamos acordar con los partidos. Nosotros hemos dicho sí o sí vamos a consultar a los ciudadanos, pero esperamos que pueda ser, ese sería lo ideal, dentro de la misma convocatoria de los partidos, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque los partidos han dicho que van a presentar su convocatoria el 26 de este mes. Si en el 26 de este mes incluyen la propuesta de consulta a los ciudadanos de manera directa, pues nosotros estaremos ahí y avalaremos. En caso de que esto no sea así, pues lo haremos previamente al proceso de inscripción para que quienes ganen el proceso democrático, digamos, organizado por la sociedad, se puedan registrar en el proceso que van los partidos, pero eso todavía está a discusión, digamos. Pero en cualquier caso nosotros vamos a consultar a los ciudadanos. Y una cosa muy importante es que estamos construyendo, o más bien conformando, un Consejo Nacional Electoral o Ciudadano Electoral, que esta comisión electoral será la que lleve a cabo la elección y será un órgano absolutamente autónomo con personalidades. Y esto le daría, pues, muchísima legitimidad al proceso. Estamos hablando de Leonardo Valdés, que fue presidente del INE, estaría María Carmen Alaniz, que fue presidenta del Tribunal Electoral. Están personajes como Guillermo Valdés, como Guillermo Sheridan, como otros que han contribuido, María Elena Morera, otros más, Mariclera Acosta, Sergio Aguayo, etcétera, que han visto bien esta posibilidad de poder ser el órgano que le dé certeza a un mecanismo democrático que sirva para elegir a la candidata o candidato presidencial. Y eso es lo que buscamos. Estamos obviamente buscando que haya un acuerdo y hay comunicación con los partidos. ¿Por qué no apoyarse en el INE también? Digo, mis respetos a todos los que has mencionado, sin duda. Es que la ley es complicada para eso, ¿no? El INE establece que puedes hacer procedimientos electorales internos para las dirigencias. No establece directamente que para los candidatos, ¿no? Ese es un punto. Entonces, estaríamos dependiendo de la interpretación que puedan hacer de la ley. Solo se habla de que si los partidos pagan con sus prerrogativas una elección en el INE para elegir a sus dirigencias nacionales, lo pueden hacer. Solo hemos tenido un precedente que es el PRD con Carlos Navarrete. Me parece que en 2014 es el único precedente. Pero no habla de candidatos. Entonces, entraríamos en una lógica de si aceptan, no aceptan. El INE está bajo fuego y no hay una garantía de eso, ¿no? Pero si los partidos asumen esto y consultan con el INE y el INE acepta participar, pues bienvenido. Todo lo que dé certeza a esto para que sea un proceso ejemplar será maravilloso. Entonces, esa es nuestra lógica, que se consulte a los ciudadanos. Muy bien. Porque ese es lo que irrumpió. No hay hecho más significativo que las dos marchas rosas, la del 13 de noviembre y 26 de febrero, en donde los ciudadanos se movilizaron en la primera en 63 ciudades y en la segunda en 121. Ese es el hecho y esos son los que se tienen que abrir. Y en eso estamos. Y esperamos, ojalá, ese sería lo ideal, que pudiera estar dentro de la convocatoria de los partidos. Pero en cualquier caso, nosotros vamos a consultar a los ciudadanos. Pero yo soy optimista, espero que haya este acuerdo y que se haga con toda la legitimidad. Pero si hemos buscado este Consejo Nacional Electoral con personalidades, es precisamente para que sea un proceso con credibilidad y que contraste, insisto, con el dedazo disfrazado en Morena. ¿Quién se puede registrar? ¿Cualquiera de los partidos, por ejemplo? ¿O cómo va a ser para el registro? Sí, ellos le dimos gran apertura al Consejo Nacional para que establecieran la convocatoria, ¿no? Y hay distintas cosas que se pueden discutir, pero tendría que haber evidentemente una criba, ¿no?, para poder entrar y trabajar. Lo que sí es que aquí sí se va a debatir, aquí sí se van a contrastar ideas, aquí sí va a haber un proceso democrático ejemplar en donde los precandidatos puedan hacerlo. Ahora, también hay que ver los tiempos que hay que hacerlo, que hay que cuidar, porque la ley electoral habla de que el proceso de precampaña empieza hasta noviembre de este año. Eso dice la ley. Lo que pasa es que estos se adelantaron desde 2021 y desde 2021 están haciendo campaña ilegal. Entonces, tenemos que ver, y eso lo está viendo el Consejo Nacional, el asunto de los tiempos. ¿Qué hacer? ¿En qué momento? Y, obviamente, así como ellos no... Todo el mundo sabe que están eligiendo a su candidato, pero ellos dicen que están nombrando al líder de quién sabe qué para cuidar un poco las formas de simular y engañar a la autoridad. Nosotros queremos ser muy cuidadosos de eso. Entonces, estamos viendo qué es lo que... qué proceso, qué es lo que estamos... cómo le vamos a llamar a esto que estamos eligiendo y en qué momento se puede hacer la elección. Quizás la elección en urnas pudiera darse ya en los tiempos legales para no engañar a la autoridad electoral y que sea esto como debe ser. Los otros están haciendo trampa porque, insisto, iniciaron campaña desde 2021, han gastado recursos millonarios todas las corcholatas y no han informado absolutamente nada. No se sabe de dónde han sacado los millonarios recursos, pero todos ellos manejan recursos públicos, así que no lo podemos imaginar, pero no han transparentado nada del gasto que han usado para tener ventajas indebidas. Nosotros vamos a cuidar eso, por eso hay expertos electorales. Está también Marco Baños, me faltó, que también fue miembro del INE, y va a hacer esto con mucha confiabilidad, pero nosotros estamos en pláticas con los partidos, queremos que sea en común acuerdo, ojalá esto avance así, pero nosotros en cualquier caso consultaremos a los ciudadanos porque es lo que le va a dar legitimidad a una candidatura que empieza en desventaja porque, insisto, ellos comenzaron su campaña anticipada desde 2021. Bien, ¿cuándo sería la elección? Estamos viendo toda esa discusión, porque depende, insisto, hay dos escenarios. Ok. Si es dentro de la convocatoria de los partidos, la elección podría darse en noviembre, diciembre, que es como está la ley electoral, para empezar la pre-campaña, como dice. Si no hay esa posibilidad, entonces nosotros tenemos que hacer el proceso antes de que inicien los tiempos de registro de la convocatoria, digamos, oficial o formal, para que las personas que hayan salido de la votación como mejores votadas puedan entrar al proceso, digamos, institucional, no ciudadano, institucional. Pero si hay, y yo espero que sí lo haya, como con los partidos, con ellos se verán los tiempos y habrá mucho más flexibilidad. Pero para nosotros es una condición sine qua non que se consulte a los ciudadanos en este proceso. ¿Qué opinas, Fernando? Que hay voces que dicen, por último, oye, la oposición está actuando como si fuera en primer lugar, es decir, o que se están viendo mucho más lentos que Morena. Morena, el siguiente día el presidente convocó, el presidente está controlando la elección, y la oposición se ve mucho más lenta en su actuar. Sí, Fernando. Sí, tiene razón. Mira, por dos razones. Una, porque nosotros no tenemos la garantía de impunidad, ni nos interesa la impunidad. Ellos están violando la ley electoral y están violando la constitución porque el presidente se sabe impune y quiere, y eso es lo que transmite a sus porcholatas. Incluso ellos van a tener candidato o candidata antes de que inicie el proceso formal. Tratan de hacer esa chicanada para ni siquiera tener que informar sobre los gastos de campaña. Imagínate, para que los mexicanos no sepamos ni de dónde financiaron sus onerosas campañas que vemos ya de por sí están en todos lados. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley. Sí creemos que la ley es la ley, pero tienes toda la razón. Por eso tenemos que ser audaces. Precisamente por lo mismo es que tenemos que ser audaces. Y si el presidente está consultando a su dedito para ver a quién nombra y simplemente utiliza las encuestas mientras él la maneja en un desfile soft en donde todas las porcholatas van a hacer concurso de quién es el más arrastrado, quién es el más abierto, quién es el más lambispón para que el dedo lo voltee a ver a él. Mientras eso pasa, nosotros consultemos a los ciudadanos en un proceso realmente democrático. Y si hay ese proceso, estamos seguros que va a generar una gran atracción de la opinión pública. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en 1997, la primera vez que se eligió gobernante en la Ciudad de México, el ingeniero Cárdenas no estaba al frente en las encuestas. Era tercer lugar cuando se dio a conocer cuando empezó el procedimiento. Hizo unas primarias con Porfirio Muñoz Ledo, unas primarias que generaron una gran expectación en la Ciudad de México, y esas primarias y el resultado y el gran ejercicio democrático lo catapultaron para arrasar en 1997. Nosotros creemos que un proceso democrático ayudará porque además, además, eso va a mandar un mensaje claro. Nosotros vamos, o la oposición va, de la mano de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que llevan la batuta y el vértice, y la columna vertebral. No se trata para la oposición de regresar al pasado reciente del 2018, sino de construir algo mejor aprendiendo de la experiencia, porque en 2018 es cierto que los partidos fueron castigados, eso no lo podemos negar. Esto no quiere decir, es cierto que la medicina salió, que la medicina salió peor que la enfermedad, el remedio salió peor que la enfermedad en 2018, pero nadie va a querer votar por la enfermedad. Tenemos que decir que esto es una cosa renovada, distinta, con otra opción, de la mano de los ciudadanos, y para eso es clave que los ciudadanos sean el centro de la campaña, y eso ayuda en el discurso, en la narrativa, en la expresión, para decir por qué tienen que votar por la oposición y salvarlos de la dictadura, porque en 2024 la disyuntiva es democracia o dictadura, y eso es lo que vamos a expresar y lo tenemos que expresar desde el principio. Ellos eligen a su candidato o candidata por dedazo, nosotros lo elegimos en una elección con los ciudadanos y que sea una parte fundamental del proceso. Estamos en discusión con los partidos, yo espero que lleguemos a un gran acuerdo, queremos la máxima unidad, en cualquier caso vamos a ser unitarios y contamos con que haya esa apertura, pero queremos ser audaces precisamente para revertir esa ventaja indebida que tienen ellos. Te agradezco mucho tu tiempo y vamos a seguir conversando como siempre, Fernando, consultándote y dándole monitoreo, estamos dando cobertura tanto a la moral y también, por supuesto, con ustedes, que es importante y es hacia donde vamos a elegir a los candidatos y vamos a mantenernos en contacto permanente con ustedes y tenemos pidiendo por ahí también los debates, no se me ha olvidado, también ese proyecto que traemos ahí también sigue en puerta. Te mando un abrazo, gracias, Fernando. Un fuerte abrazo, siempre es un placer, estés muy bien. Igualmente.